Una legislatura en que tenemos que cumplir con el objetivo y el mandato fundamental que nos han dado los ciudadanos. Y es que tenemos que entendernos entre todos para sacar adelante grandes acuerdos. Creo que esto es una gran oportunidad para España y para los españoles. Y desde nuestro grupo parlamentario vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para intentar conseguirlo. Me parece que es una elección enormemente acertada en este caso y que representa un poco lo que ha sido la evolución de un país como el nuestro, como España, que pasó precisamente de eso, de una dictadura a una democracia y que está simbolizada en un proceso de transición que mejor que nadie representa precisamente el rey emérito, el rey Juan Carlos I. Por lo tanto me parece una decisión muy afortunada. Es muy importante que podamos tener pronto un techo de gasto, que podamos tener una ley sobre estabilidad presupuestaria y que podamos tener eso como primer paso para unos presupuestos generales del Estado. Ahora estamos en el proceso de diálogo con las distintas formaciones políticas. También lo saben ustedes desde el gobierno con las comunidades autónomas. Y vamos a intentar trabajar entre todos para ser lo suficientemente flexibles para que ello nos permita alcanzar un acuerdo. Precisamente esta mañana en Mesa y Portavoces hemos establecido la prevención de que esto, el techo de gasto en su caso, pueda incorporarse a un debate en el primer pleno de diciembre. Hoy hemos procedido al nombramiento de tres nuevos portavoces, en este caso tres mujeres, que están ahí en función de su capacidad, de su mérito, de su experiencia en distintas funciones, algunas que proceden del mundo local, otras del mundo autonómico y también de alguna otra que era diputada nacional. Gracias.